Eres muy amable y te lo agradezco mucho, pero sigo pensando que es mejor que me regrese a mi casa. Mira, si eres tan famosa como dices, tu casa va a estar plagada de reporteros esperándote. Especialmente ahora que te escapaste con un chico guapo en una moto. Tienes razón, eh... No me siento muy sufocada. Eh, hay toallas limpias en el baño por si te quieres dar una ducha. Tengo, tengo ropa que te puedo prestar. No, no es necesario, yo me puedo quedar con la mía. No, no, no te preocupes. Tengo ropa de mujer que puede quedar bien. No, no me da mucha pena que me prestes ropa de tu novia. No, 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 no tengo novia, es ropa de mi hermana. Ella siempre deja un poco de ropa aquí para cuando viene de vacaciones. Así que, adelante, pásale. Es al fondo del pasillo, la última puerta, mano izquierda. ¿Ok? Ahí te dejo la ropa sobre la cama. Gracias. Eres buena en la cocina. Ey, veo que la ropa te quedó bastante bien. Estaba preparándote algo porque con todo lo que has vivido hoy, debes tener hambre, ¿no? Muchísima. Me comería un elefante entero. Mmm, eso huele muy bien. Pues, sí, me gusta bastante la cocina. Me relaja. Además, soy muy buen anfitrión. Especialmente cuando la invitada es tan hermosa como tú. Y así es la historia de mi vida. Por eso no quería hablar con la prensa hoy. Me van a comer viva. Martín, ¿me disculpas por haber sido tan dura contigo? Disculpas aceptadas. Así que eres modelo profesional. Daniela Ruggieri. Y famosa internacionalmente. Sí. Por eso me extrañó mucho que no me reconocieras. Hasta llegué a pensar que te estabas volando. Lo que pasa es que llegué a Miami hace dos días. Trabajó para una entidad gubernamental de beneficencia. Entonces vivo la mayor parte del año en Etiopía. Fotografiando niños. De alguna manera, mis fotografías sensibilizan a mucha gente con dinero. Me gustaría que el mundo vuelque sus ojos sobre sus niños para... para ayudarlos, ¿sabes? Para darles una luz de esperanza en sus vidas. Así que como puedes ver, estoy bastante desconectado de la farándula. Qué bonito trabajo tienes. Te voy a hablar y... mis problemas se hacen así. Y significantes, la verdad. Yo creo que los reporteros no me van a estar buscando por siempre. Voy a llamar un taxi. No, es que a esta hora la carretera es un poco peligrosa. Aún para salir en carro. Yo creo que lo mejor es que te quedes esta noche. ¿Qué? No, no, ¿cómo crees? No, no, no es necesario. No te preocupes. Te preparo la habitación de mi hermana y mañana temprano te llevo a tu casa. Trato hecho. Estoy bien. Trato hecho. Trato hecho. Muchísimas gracias por todo, Martín. Y discúlpame por haberte secuestrado ayer. No te preocupes. Yo no te voy a negar que al principio me pareciste un poco loquita. Bueno, un poco extravagante. Pero... Pero después de conocerte me doy cuenta que... Que tienes como un velo de tristeza en los ojos. Eres como una niña asustada en busca de... De cariño, de... De ternura, de... De efecto. Bueno, eh... No te quito más tiempo. Tengo que devolverte la ropa de tu hermana, ¿no? No, no, no te preocupes. Ella tiene bastante. Además... Ya te doy mucho mejor a ti. Gracias. Adiós. Oye... Si algún día necesitas volver a escaparte, no buscas. Tú tomaste tus decisiones mientras... Yo tomé las mías, mira cómo da mi vuelta. Es tu vida, tu vida y la mía. Decisiones. 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 ¿Por fin? Pero por Dios, Dani, ¿dónde estabas? Ay, Ale, es una larga estuda. Pero tú estás loca. Por Dios, te he llamado mil veces a tu celular y por supuesto... Lo tienes apagado. Tú sabes qué iba a hacer, yo iba a llamar a la policía. Menos mal llegaste. Ay, ya, Ale, tranquilízate. Unos reporteros tratarán de crucificarme. Me escapé con un muchacho en su moto. Me llevó hasta su casa y... Pasé la noche con él. Ah, pasaste la noche con un muchacho desconocido. ¿Qué te están pasando a ti, Daniela? Por favor, él te puede extorsionar o puede hacer... Yo no sé, cualquier cosa para buscar publicidad o... Yo no sé, te puede robar, te puede violar, yo no... Ay, Ale, escapés. Ese muchacho me ayudó a escapar de la prensa. Me llevó hasta su casa. Ay, cóselo para mí. Hasta ropa de su hermana me prestó, mira. Me dejó hasta acá. Y... Si hubiera querido hacerme todas las cosas que dices... Lo hubiera hecho y ya, pero no fue así. Se portó como todo un hombre, un caballero. Es que me parece demasiado bonito para ser real. Ay, ya, tranquilízate. Ay, no me vuelvas a hacer esto, por Dios. No me vuelvas a hacer esto. Está bien, te lo prometo que no va a volver a pasar. ¿Qué pasó? El desayuno de la beneficencia. Voy a irle por nosotras en menos una hora. Ay, ay, no cambian, por favor. Mira, a mí me va a dar un infarto contigo. ¿Qué hacen esos periodistas aquí? Ay, Daniela, este es un evento social muy importante que beneficia tu imagen. ¿Cómo crees que no voy a convocar a la prensa? Monique, ¿no las conoces? Obviamente están aquí por lo de mi divorcio. Ahí está. ¡Daniela! Daniela, Daniela, Daniela. Daniela, un momento, un momento, por favor. Lo más importante es que estoy aquí apoyando esta noble causa. Y les agradezco mucho a ustedes por cubrir el evento. Que tengan buenas noches. Daniela, ¿pero por qué huyes? Daniela, ¿por qué no nos cuentas quién es el jovencito con que te fuiste de la corte ayer, con el que pasaste toda la noche? ¿Es acaso por él que te estás divorciando de tu marido? Mi vida privada me pertenece solo a ella. Así es que acúpate de tu vida. No vaya a ser que tu esposo se consiga una mujer mejor que tú. ¿Cómo se te ocurre contestar y así a una periodista? Periodista. Una arpía. Una víbora que lo único que le interesa es que me reviste.